Ahí dice Winton que vamos a bachatear, negro, ¿no más? Colechonete típico, punto com, en la casa, de lo mío personal. Dígaselo, compadre. ¿Qué culpa tengo yo, mi amor, de enamorarme de ti? De pasarme tantas noches, mi amor, sin poder así dormir. Tal vez pienses que estoy loco, te confirmo que es así. Es el brillo de tus ojos, mami, lo que me pone a sufrir. Por mis camadas de madrugada, culpa el corazón. Por mis palabras desesperadas, no pienses que soy yo. No me columpes a mí, soy solo una marioneta sin control de sus sentidos. No me columpes a mí, mami. Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz, tanto a ti. Seguimos bachateando, ingenio, díselo. Palabras necias que se escaparon de mis labios. No, 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 no. Te juro que amarte más ya no podría. La vida mía se me ha escapado y sé. Que no vendrás más nunca, mi amor, mi amor. Y se me parta el alma, se destruye mi vida. Al pensar que no te amas, tus caricias. Que fue mi destino, siento que me muero. Y mientras más me ignoras, más siento que te quiero. Sé que no fui bueno contigo, sé que maltraté de inocencia. Pero no pago caro, jamás había llorado. Yo lloro por ti, por ti. Hay luto en mi corazón, desde que te marchaste tú. Y si no te puedo tener, ¿para qué quiero tu perdón? Oh, no, no, oh, no. Oh, no, no, oh, no. Seguimos, machateando. Eso va pa' ti, man, ¿oíste? Tú vas a tender tu ropa en el alambre mío. Tú vas a llenar el clóset que tengo vacío. Mi madre será tu suegra, ya te lo advertí. Vas a conseguir un niño igualito a mí. ¿Por qué no hice? No te agotes, Fernando Luis. El amor que hoy se quiere expresar. No me fraude a tu corazón, en el mío se quiere anidar. No resista que ya terminó, semilla que tu alma plantee. Está escrito que ya yo soy tuyo, mami chula. Y que tú eres mía, lo sé. Seguimos, machateando, Dionis. Sí, señores. Díselo, Dionis. Si ponse a canso, ya quieres volver. Si ponse a canso, ya quieres volver. Dile que no, dile que no. Dile que ya no la quiero ver. Dile que no, dile que no. Dile que ya no la quiero ver. Seguimos, machateando, Diego. ¿Cuál es el sentimiento? Inicelo. Tocionalita chica. Tocionalita chica. Sí. 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 Te voy a dejar, vámonos, ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos, yo le dije muchachita dinero no tengo yo Y ella a mí me lo decía, vámonos, yo pago todo, vámonos, ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos Ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos, ay vámonos, ay chale duro, 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 ay chale duro